Esta tarde llueve como nunca Y no tengo ganas de vivir corazón Esta tarde es dulce porque no ha de ser Viste gracia y pena, viste de mujer Esta tarde en Lima llueve Y yo recuerdo las cavernas crueles De mi ingratitud Mi bloque de hielo sobre su amapola Más fuerte que su, no seas así Mis violentas flores negras Y la bárbara y enorme pedrada Y el trecho glacial Pondrá el silencio de su dignidad Con óleos quemantes Este es el punto final Por eso esta tarde Como nunca voy con este búho Con este corazón Y otras pasan y viéndome tan triste Toman un poquito de ti En la bruta ruga De mi hondo dolor Esta tarde llueve Llueve mucho Y no tengo ganas De vivir corazón Y no tengo ganas De vivir corazón De vivir corazón De vivir corazón Gracias Lo que te ven Yo no tengo Lo que te ven Te ven Te ven